Hola amigos, ¿cómo están? La voltereta que se acaba de dar Boric en España, el presidente Boric, no solamente es una de las volteretas más grandes que se ha dado, sino que podríamos decir que él mismo hizo una fake news sobre los 30 años, pero dejando de lado el humor, esta es una voltereta muy grande porque deja en manifiesto que engañó a la población que votó por ellos y que muchos votaron por Boric sin tener idea, solo para seguir un falso mesías. Primero que todos veamos lo que dijo Boric cuando era candidato o tal vez cuando era diputado sobre los últimos 30 años, miren. Esto decía Boric en su cuento oficial de Twitter sobre los últimos 30 años. Decía, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, no fueron 30 pesos, fueron los 30 años de abuso, desigualdad y faltas de derechos lo que hicieron que Chile despertara y dijera no más. Este 25 de octubre tenemos la oportunidad de reescribir la historia y seguir trazando el camino que comenzamos para decir el nuevo Chile que queremos o para decidir el nuevo Chile que queremos. Esto es para justificar el estallido delictual o estallido social. Él lo dice. 30 años de abuso, desigualdad, falta de derechos. Y este discurso, populista, mentiroso, se lo creyeron muchos de sus votantes. Muchos de sus votantes ignorantes que le siguieron el juego y destruyeron Chile. Y miren cómo se da vuelta la chaqueta ahora en un discurso en España. Miren. Tanto por mejorar, pero somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años. En los últimos 30 años, desde la vuelta a la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullece. Tanto mirando hacia lo que eran nuestros socios tradicionales, como Europa o nuestra misma región, nuestra querida América Latina, como también hacia nuevos destinos, como en particular el Asia-Pacífico, siendo miembro de la PEC, una de las 21 economías miembros de la PEC. ¿Qué les parece, amigos míos? Resulta que los 30 años, los últimos 30 años, ahora que el presidente dice la verdad, que avanzamos, que progresamos, que disminuimos la pobreza, que casi se eliminaron los campamentos, que casi se eliminó la desnutrición o se disminuyó la desnutrición. El alfabetismo. Fueron 30 años espectaculares. Y ustedes que votaron por Boric le creyeron, y hoy día Boric los traiciona nuevamente. Los deja a ustedes como ignorantes. Para no creerlo, ¿no? Que estén bien, hasta luego.